¿Cómo estar sin ti? Si mi alma no puede fingir que te ha cambiado Si otros besos me hicieron sentir que eran tus labios Si te he extrañado Si te has llevado entre tus manos tantas cosas que vi en mí Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que en los dos se hacía infinito Besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido A un ciego de tu amor que ve contigo Si aún tienes tanto de mí No, no puedo estar sin ti Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que en los dos se hacía infinito Besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido Sigo un ciego de tu amor que ve contigo Si aún tienes tanto de mí Y yo voy a estar sin ti No, no puedo estar sin ti Y yo voy a estar sin ti